10 vídeos donde vamos a depositar 1000 dólares en cada uno de ellos en los próximos 10 días. 10.000 dólares en juego. Prohibido retirar alguna skin hasta el último momento. Objetivo, llegar a las skins más exclusivas de Keydrop. Bienvenidos seáis todos a la miniserie del 10. Comenzamos. Bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo de Keydrop, día 2. Para todos aquellos que no entendáis nada, de verdad, merece 100% la pena que os vayáis al vídeo de ayer. ¿Por qué? Porque ayer empezó esta miniserie que consta en 10 días seguidos con 10 vídeos de Keydrop. No os puedo explicar nada más. El día de hoy, depósito de 1.100 pavos, 120.000 puntos del evento más, 20.000 monedas de oro más algunas extras con las cajas diarias. Y muy importante, diréis, coño, si vas a depositar 1000 dólares por vídeo te van a dar 1.100 como es que tienes 933. ¿Recordáis que en el último vídeo teníamos una welcome to the jungle? La he vendido antes de empezar este vídeo porque va a ser un arma que no me va a sacar y quiero un vídeo gordo. En el último vídeo tuvimos buena suerte, no estuvo del todo mal, pero hubo dos cajas para ser exactos 3 que no pumpeamos nada. Hoy vamos a intentar pumpear en esas. Rezar porque son muy gambler. O nos vamos a la mierda o nos hinchamos. Objetivo de este vídeo, quedarnos igual. Con quedarme igual me conformaría. Porque vamos ganando literalmente unos 1.600 dólares con el vídeo de ayer. Aprox. Ahora bien, antes de empezar, descripción del vídeo tenéis que hidro. Si entráis desde ahí os sale el código de póker en medio que lo podéis canjear y aparte que me echáis una mano a mí, obviamente os dan una bonificación y podréis participar en el sorteo que cuando acabe esta serie de días, espero que haya uno muy gordo, de verdad. Ya es el botón de añadir fondos, aquí os pone ya el código de póker con el 10% de bonificación con todos los métodos de pago de la página si tu tío vende patatas por internet, puede depositar. Para que os hagáis una idea, siempre es muy fácil depositar en este tipo de páginas. Si depositáis 10 pavos os dan 11, si depositáis 100 os dan 110, si depositáis 50 os dan 55 y siempre los puntos del evento que es un motivo por el que hemos creado esta serie justo en este momento. Dicho esto, por favor, no tiréis el puto dinero. Jugar con responsabilidad, ser conformistas y dinero que no necesitéis. Si no tienes pasta, disfruta del vídeo y ya está, vendrán tiempos mejores. Vamos a liarla. Lo primero de todo que vamos a hacer es comprobar cómo está el día de hoy. Para ello, lo único que tengo que hacer para saber si va a estar receptiva o va a ser una hija de la gran es meter, por ejemplo, 10 anon. Bueno, puedo meter hasta 15. 405 pavos. Primera batalla. Diréis, hombre, vienes fuerte. ¿Qué esperas? Se acabo de vender una welcome to the jungle para volverme completamente loco. Esta caja todavía no nos ha pumpeado. ¿Qué tiene de bueno? Un karambit que va a ser imposible conseguir y tiene una cinquedea que estaría demasiado de puta madre que nos la diera. Es el objetivo. Una de esas dos. El resto, bueno, puedes pumpear, puedes pillar cositas que, por cierto, los primeros ni me había enterado de la Kill Confirmed. Si es negro, no te da... es como un poco racista, la verdad. Pero si es negro, pierdes dinero. Si es colorido, ganas pasta. Es así de simple. Todo palmao. Dos pavos. 1,99. Han cambiado el precio de las cosas, por cierto. Del vídeo de ayer al de hoy, han cambiado el precio de las cosas. De momento lamentable. Todo lamentable. Tengo la boca ahora mismo para rascarme los cojones. Como si me hubiera fumado 7 pedazos de petardos. Y es que resulta que ya sabéis que me voy de viaje y estoy adelantando todos los vídeos que puedo. Pero esto os la suda. Vosotros lo que queréis es verme hacer locuras. Pues nada, bienvenidos. Hoy es el vídeo. Sí, sí, hoy es el vídeo. Lo único que espero es hacer bola de nieve, que el vídeo tercero... Bien, me gusta. Oye, se está portando más o menos bien, ¿eh? Bueno, debería llevar 200 y pico para que fuera más o menos bien. Pero esto con unas dagas soluciona todo, ¿eh? Unas daguitas ahora mismo. Ya me ponen los 400 y confío. La cinquedea, por favor. En Factory New cuesta 800 pavos, ¿eh? Y la suelta. Bueno, de momento todo lamentable. 45 pavos. Es que como esto siga así, voy a ganar y ni siquiera voy a recuperar la pasta. Hay peña que no ha pillado nada. Sí, un AK. Un AK. Los tres han pillado un AK. Me gusta. Son 60 y algo, ¿eh? 64 pavos minimal guard. 222. Lamentable, tío. 322. Es que prácticamente ni me quedo. O sea, no sé si decir la locura de que prefiero que me ganen esta para que no considere K-Drop que gana una batalla. Porque es que yo soy muy rayado para estas cosas, os lo juro. Si gano esto, ¿qué cojones hago? ¿Qué hago? ¿All in? ¿De vuelta? No me lo creo. Es que ni he ganado dinero. Es que no he ganado. Hostia, es muy lamentable, ¿eh? Pues mirad qué os he dicho. Voy a probar a ver qué tal está. Summonos al bots. Que elija K-Drop. Tengo todavía los puntos del evento para hacer algún día una locura. Eso 100%. Anon, no me has dado una puta mierda. Al resto le has dado menos. Kolegón. Es un youtuber. No sé quién es. Como no me des nada, voy a tu casa y te cojo del cuello. Tienes la amenaza ya hecha. Quiero que alguien... O sea, por favor, que pumpe. Ya, si me pumpe a mí, pues de puta madre. No lo puedo elegir. Pero por favor, que pumpe. Que veamos algo decente. Bueno, depende del estado. 21 pavos de mierda. La caja... Es que no es ni profit. Es que la caja creo que cuesta 27 pavos. Esta ya tiene más dinero que antes. Bot Lilo. Cuidado. Y Bot Cody. Les tengo mucha rabia, ¿eh? A los dos. De momento tengo castaño. ¿Qué porcentaje tiene esto? De pumpear. Es que claro. Se te cae el carambi, se te cae la polla. Vale. El aka. Adelantamos posición. Por nada. Por literalmente 48 céntimos, tú. Tócate los cojones. Vale. Otro aka. Por lo menos no van tan tiesos como antes. Pero es que yo antes he sacado unas cuantas más. O sea, vamos jodidos. Dame unas dagas, cabrón. Contará. ¿Cómo que gana una batalla? Y ahora no me va a dar una segunda seguida. Suelta una cinquedea. Queremos verla. Un aka me vuelve a adelantar. Ahí batalla, ¿eh? Ahí batalla. Chavales, velada. Cuatro. Póker contra Lilo. La necesitamos todos. Uy, la cinquedea. Si me la dan, ya se acabó el abrir Anon. 100%, diréis. ¿Por qué? Porque son 800 y pico. O sea, literalmente recupera. Se está... Se está portando con él, ¿eh? Pero es que hemos pagado 405. Es que ninguno hemos sacado profit. Dame unas dagas. Y nos reímos todos. Madre mía, la cinquedea, tú. ¿Qué hago con esta caja? Ya me ha fundido... Bueno, realmente hemos palmado 400 pavos. Antes hemos más o menos recuperado. Es que la doy por perdida, ¿eh? O sea, es curioso. La doy por perdida. Me saca 80. Es un puto hit. La clara que te lo ves. Es como rezarle a... Tío, bro. Está pillando todo el rato. Las dagas me rentan, la verdad. Dagas, por favor. Dagas, dagas. A la verga. Bueno, la hemos palmado. Disminución de precio. Vamos a ver qué tal está la Joker el día de hoy. Va a gastar 500 pavos en la Joker. Confío. Nos quedaremos con 1000 pavos. Me gustaría no tirar de lo que tengo ahí en el banco ahorrado. Y diréis, ¿a qué te refieres? Lo que hay aquí. En este botón está el inventario que tenemos dentro de Keydrop. El cual no puedo retirar hasta el último día. Joker, me debes tanto dinero que no sé cómo decírtelo ya. ¿O me pumpeas hoy? Ojo a los que ha metido, ¿eh? Bambino y Lilo. Bueno. Well won. Well won. 113. Field tested son como 160 y te apaña un poco. Pero no queremos este tipo de hit. Queremos, de verdad, gritar. Tengo necesidad el día de hoy de gritar. Va, por favor, tío. Por favor. Bueno, no está mal, ¿eh? Empieza a ver un poco de pasta. Son 5 tiradas. O sea, llevamos 160. Hay 2 casi profit. Me gusta lo que veo. También te digo que, hostias, con estas dos seguidas ya la broma se va, ¿eh? Un cuchillo o algo. Es la mía. Es la mía. Joker. Hostia, qué bien se ha aportado. ¿Cuántos hit ha soltao? Pensad que la batalla cuesta 513. Hay uno profit y hay otro que va a acabar profit 100%. Malo será que en 5 no le den nada. Bueno, malo será que a mí en 5 no me... No estoy a mil pavos, ¿eh? Cuidado, Joker, por favor. Hostia, no sé si estoy dispuesto a hacer una batalla de mil pavos, ¿eh? Vamos, Joker. Hostia, qué hija de puta, tío. No me ha dado nada otra vez, ¿eh? Es que venimos del último vídeo con la Joker en todas y cada una. No me dio nada, tío. Y vimos pum... Vimos pumpeos gordísimos, ¿eh? 581. Va profit. Pues nada, acabamos de palmar otros 500 pavos. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin, joder! ¡Por fin! ¡Hostia! ¡Qué boca chancleada! ¡Qué boca chancleada! ¡Otra! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Por fin, tío! Puta Joker de mierda lo que ha costado. ¡Por fin en una buena, tío! Además, nos llevamos la quijabara. No ha estado mal. ¡Hostia, 3K! ¡Ah! Lo sabía, tío. Lo sabía que lo iba a pumpear. Nos falta Anon. Nos falta una de Anon. ¡Oh, qué bonito! No te lo esperas nunca, tío. De verdad que no te lo esperas nunca. ¡Qué locura! A ver, 154 pavos. Son todo 5-7, ¿no? Por favor, 120 mínimo. 189. Hostia, profit. Me gusta. Me gusta cómo está esto el día de hoy. Vamos a gastar también estas. Son 29 pavos. Aquí palmamos un poco. Y ahora viene lo gracioso. 5.000 pavos. Segundo vídeo. Llevamos la mitad de los 10K que vamos a depositar en total. ¡Oh, my fucking God! Voy a vender esto. Esto, esto. Esto, esto. Esto. Esta no sé qué hace aquí. Esta y esta y esta. Esta, esta, esta y esta. Actualizamos la página. 4.000. Hemos vendido 1.000 pavos. Amigos, 2.000 pavos tenemos. O sea, he ganado 2.300 limpios. Hostia, qué maravilla, tío. Qué maravilla. Qué bonita ha sido, eh. Qué bonita ha sido. Ya tocaba, tío. Ya tocaba, de verdad. A ver, nos toca. Nos toca. Vamos a por ella. Vamos a intentarla. Va a meter 20. Va a meter 20 aprovechando que hemos pumpeado. Está complicado, pero es lo que os digo. O sea, ganar 2 batallas seguidas no suele ser nada típico y menos de 4 player. Pero si tú llevas cajas, no es un incentivar a nadie ni motivar a nadie a que lo haga. Pero si tú llevas muchas cajas de algo y nunca has ganado, y la vez que has ganado encima has perdido dinero, es que pronto, tarde. De verdad, tío. Keydrop es que la conozco ya demasiado bien. Tienes dos vasos, ganancias y pérdidas. Cuando el de ganancias se llena, empiezas a palmar. Pero cuando se palma, un huevo se llena el vaso de las pérdidas y te suele devolver un huevo. Te suele devolver un huevo, de verdad. No siempre lo mismo que has depositado. Es obvio, pero es que cuánto dinero llevo perdido en Anon. Pensadlo. 1.500. Pues tío, en algún momento me dará 1.200. En total 1.300. Y me toca. Me toca. Es el puto momento. Y nos queda todavía la cobra. Nos queda todavía la cobra. En el último vídeo también creo que metimos un par y no pasó nada. Pero venimos de mucha racha mala con la cobra. Posiblemente vaya all-in en cobra. Si ganamos esta y me pumpea, posiblemente vaya all-in. Pero tenemos que pumpear la cinquedea, tío. Se está aportando, tío. Se está aportando. Es lo que os digo. Es que empieza a devolver me gusta. Gracias. Gracias, Anon. También te digo que una cinquedea cualquiera nos revienta. O sea, por favor, no des nada más. Me conformo. Da un par de dagas por ahí sueltas. Y ya está, tío. Da un par de dagas. Da un AK. Da el DDPAT. La OVP rosa. Da alguna OVP así molón. Da algo. Da algo. La verdad, puedes dar algo si quieres. Al segundo le saco 400 pavos. Vale, Kill Confirmed. Son 89 pavos. Perfecto. 100 euros más. Esto es una cobra en un futuro. Pensadlo así. Vamos, cinquedea. Hostia, sería espectacular, eh. Sería espectacular. No hay que darlo por ganado. Ni mucho menos. De hecho, no voy ni profit. ¿Puede ser que acabe profit? Posiblemente. Con que nos caiga un hit más, ya prácticamente estamos profit. Pero es una caja muy gambler, eh. O sea, realmente, yo siempre digo que jugáis con responsabilidad, tío. No hagáis lo que yo hago en los vídeos. No lo hagáis. Oye, si os suda la polla el dinero que habéis depositado porque os la pela, porque os suda la polla palmarlo, os lo podéis permitir. Pero si de verdad vais con intención de, hostia, voy a meter 20 pavetes, me va a picar un huevo palmarlos, no hagáis batallas de este estilo. Que es verdad que podéis pumpear infinito. Pero, tío, la probabilidad ya la veis. O sea, fijaros que puede ser este. Tú puedes ser este puto desgraciado. Y has pagado 540. Otra kill confirmed. Bueno, hostia, aún nos vamos 200, 700, casi a 1.000 pavos. ¿Un pumpeo más? ¿Dos pumpeos? Por favor, un último pumpeo. Un último pumpeo para los 1.000 pavos. Por favor. Perfecto. Perfecto, coño. ¿1.150? 1.130 pavos. Vale, lo primero que vamos a hacer, como siempre, contratos, armas que no interesan. Hay un huevo. Muchísimas. Todas estas de medio pavo se van a ir a este contrato. No sé ni lo que he metido. Pero nos palma una pasta. Nos palma un pastizal, ¿no? Vale, esto ya es dinero, ¿eh? 39. Me has reventado en la de antes. 32. Bueno, cromática de ratio no está mal. Que ahora me quedan aquí estas tres y todas estas. Crear contrato. 12. No sé ni lo que había metido. O sea, voy tan puto psicópata que no sé ni lo que había metido. A ver, pensar que esto no va a ser todos los días ni de coña. Sabía claramente que hay cajas que me deben dinero. Mucho. Entonces estoy tirando de eso. Pero ya veremos mañana. Mañana va a ser la liada. A ver, estoy vendiendo literalmente lo que no me quiero quedar. O sea, lo que ni de coña me sacaría. Vale, voy a actualizar la página. Hostia, bro. Qué locura. Y tengo 2.000 pavos para hacer una batalla de enfermos, ¿eh? A ver, vamos a tantear un poco el terreno. Una de 600. Tío, la Joker nos ha pagado. Pero puede ser. Diréis, ¿por qué? Porque he palmado mucho más de lo que me ha pagado ahora. Le voy a dar una segunda oportunidad. Ahí suelta. Oye, una Vulcan. No, no confío en que me caiga otro Gamma Doppler. Ni de coña. Doy por hecho que es posible que no me dé nada. Pero es probabilidad. Es probabilidad. Ya nos ha devuelto mucho. Igualmente, un arma Tier 2, que no sea el mejor hit, podría caer hasta una hidropónica y un arrelámpago. No me sorprendería. Sí, me sorprendería de la hostia. Pero puede estar dentro del estándar lógico. Si me cae otro Gamma Doppler, a mí ya se me cae la polla. Eso sería imposible. Y la Cobra, como no pumpe en ninguna de esas 5, me vuelvo loco. Y hacemos all-in. Mira cómo está ahora, ¿eh? Qué diferencia. Qué diferencia, ¿eh? Un hit de 5, 10, 15, 20 cajas. Vamos, Cobrita. Una bujía. Empieza fuerte. Vale, lamentable. De hecho, no me adelantan porque Dios es bueno. Tío, estos cuestan una pasta. La hoja de Kijabara también. Es que todas las putas cajas que me debían pasta el día de hoy me la están repartiendo. Todas las putas santas cajas. No merece la pena que haga otra batalla de esto. Por favor, pumpeales. Pumpeales, de verdad. Dales de todo. Absolutamente de todo, tío. Factory New, 42 pavos. Hostia, que me voy a la estratosfera, tú. Qué buen momento de hacer. Es que, tío. Es que venía de palmar tanto y tanto tiempo que era lamentable. Minimal War, ¿cuánto? Oh, my God. Bayonetta Fate. Se viene un puto lín de psicópatas, ¿eh? Oh, my God. Todo pumpeos, tío. Todo pumpeos. Lo que echaba yo de menos un vídeo de estos. Por favor, chicos. Comentarios. Mi cuenta chetaba de Keidro. Oh, qué guapa está. Mi cuenta chetaba de Keidro. Ya era hora, joder. De verdad. Hostia, hacía que no pumpeaba de esta manera mucho tiempo, ¿eh? Vale, actualizo la página a ver qué es lo que nos queda. Hostia, qué locura, chaval. 5.990. Y tengo 2.118 para hacer la puta santa locura. También te digo, voy a hacer un all-in. La Joker no nos ha vuelto a dar nada. Yo creo que no la metería. La Cobra es que ya me acaba de soltar un avión. Puedo meter 5 de calentamiento. 3 de estas. 2 best. Puedo meter una vice. 2.055. Amigos, última batalla del vídeo. 100% profit. Si gano esto, es la mejor serie de la historia. Porque da igual lo que pase en los próximos vídeos. No jugaría arriesgado. A ver, esto es evolutivo. La Cobra, ya hemos visto que nos ha pagado. No debería de pagar, pero si lo hace, le voy a querer un montón. Somos los últimos del tirón. 25 pavos. Me la pela. Por ese dinero no me van a ganar. Madre mía, que me ha dado el Bayon Tafate. Qué puta santa locura. Quiero volver a gritar, tío. Hostia, que hemos pillado hit en las 3. Bueno, la de Anon... Ahí, ahí, ¿eh? La de Anon, ahí, ahí. No se ha portado tampoco tan bien. Vamos con la de Arrow. Por favor, llévame a la estratosfera. Uf, el AWP ni está allí, tú. Vale, no está muy lejos. Si esto... Pumpeas mil pavos y te quedas tan fresco. ¿Veis a lo que me refiero? Hostia, qué asco. Una Case Gardener también más cara, pero me ha ganado en todas, ¿eh? En todas las gordas me ha ganado. Y encima unos Crimson Kimono. ¿Ves? Bueno, se puede ganar, sí. Hostia, te sacan mil ya, pero es que vienen aquí literalmente mil pavos. Y el pumpeo es espectacular aquí. De momento le recuperamos 150. Así por la cara. 150 con un hit de mierda. Por favor, un Fate Marvel Fate. Castaña. Y nos vamos con la Blue Shot. Estamos a mil pavos. Es un Karambit. Es un Karambit, un M4-4 Hull, una posición, por favor. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, hala por mí, hala por mí. ¡Pum! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy, wow, qué hinchada era! 6K nos íbamos, nos plantábamos con más de 10K. Hostia, me ha caído un Battlefield, lo hemos palmado. Me cago en la madre que me parió. Hostia, esto ya es otro rollo. Esto ya, cuidado. Que estamos en el episodio 2. Cuidado. No va a llegar, chavales, hasta aquí. ¡Buah! El día 2. Hinchada monumental. Si la primera fue gorda, la segunda también. También os digo. Hemos quemado todas las bazas. Todas. O sea, el próximo vídeo voy a venir muy perdido. ¿Qué es lo bueno? Que quedan 8.000 pavos por depositar. Y solo necesitamos guardar 4.000. Lo tenemos fácil para no perder dinero. Eso sí. Cuando vengamos aquí el último día y hagamos así. Y hagamos así. A mí se me va a caer la p... Eh, lo dejo por aquí. Ya está. Estoy sudando. Que no os lo imagináis. Chavales, hasta aquí el vídeo. Por favor, no sigáis mis pasos en K-Drop. Lo que ha pasado hoy. Pasa hoy. Mañana hacer lo mismo y pierdes todo. Sin excepción. He ganado 3 seguidas. Mirad lo que es ganar 3 batallas seguidas. Claro que son 500 pavos. Pero es que 3 batallas seguidas de 500 pavos. Habiendo palmado 2.000. Aún así hemos ganado 3.500 pavos. Qué locura. Si llego a ganar la última. Bro, tendríamos 12k. Hay que hacerlo. Es que esta es la gracia de la serie. Esto es lo que hay que hacer. A ver, me molaría no tener que tirar de aquí nunca. Pero pongamos que el próximo vídeo palmo mil pavos, tío. Pues los palmo. Me tenéis que concienciar en los comentarios. Poker, no vendas, tío. Objetivo a la serie. Llegar al final y con todo lo que tengas volverte loco. Chavales, nos vemos. Link en la descripción. Recordaros que cuando acabemos la serie... De verdad, yo quiero recuperar lo que he metido. Pero quiero hacer un sorteo gordo. Literal, porque llevo un mes que no he hecho prácticamente nada por vosotros. Pues quiero hacerlo. Así que, recordadlo. Bro, qué dolor de cabeza con tanta tensión, tío. No tiene sentido. Me ha dado esto y esto. Me ha dado esto y esto. ¿Y qué me ha dado? Tío, pues esta yo considero que aún tiene que pagar. Chicos, igual mañana pues volvemos con Anon. Pero hay muchas cajas que tienen que pumpear. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias por ver esto! Adiós.